En sesión de consejos regidores de la comuna distrital de Sunampe aprobaron realizar la firma de convenio con la unidad de gestión educativa local de Chincha, donde la municipalidad distrital se compromete a realizar el pago de dos docentes por el periodo de dos meses con el fin de poder aperturar una aula en la institución educativa Simón Bolívar y otra aula en la institución educativa 22268 y de esta manera albergar a aquellos estudiantes que no contaban con vacante alguna para el primero de secundaria. Con la contratación de los docentes para poder atender a estos dos estudiantes que serían con dos secciones, dos secciones de primero de secundaria. Hemos realizado las primeras coordinaciones con los directivos, una sección estaría funcionando en el local escolar de Simón Bolívar y una sección en la institución educativa 22268. El apoyo va a consistir con la contratación del personal docente. También como UGEN nos estamos comprometiendo a realizar la gestión para que el Ministerio de Educación nos otorgue las plazas para ese grado y para esa institución educativa. De tal manera que como distrito ganaríamos porque esas plazas serían creadas y vendrían a nuestro distrito. Quedándose creadas también las aulas de primero de secundaria en la institución educativa Simón Bolívar. Yo creo que sumando esfuerzos podemos darle, como es nuestra obligación, el derecho a nuestros jóvenes, el inscriptor de SUNAMPE, a continuar con sus estudios. Nosotros en el sector de educación es uno de los sectores de repente mejor organizados que hay. ¿Por qué? Porque todos los tenemos sistematizados. El problema es que esa sistematización nos permite saber exactamente cuántos profesores necesitamos. Pero cuando vamos al Ministerio de Educación nos encontramos que el presupuesto no es suficiente. Entonces no te dan. Tú necesitas 50 plazas, el año pasado nos dieron 9. ¿No es cierto? Entonces no alcanza, sigue faltando. Entonces este año estamos pidiendo un apoyo por unos meses, nos estamos pidiendo por todo el año. ¿Por qué? Porque ya está en tránsito un decreto supremo en el cual nos van a autorizar los profesionales que van a reemplazar el apoyo que ustedes nos presten hacia adelante. Por eso, señores regidores, les digo claramente que tenemos que apostar por la educación. Que nuestros niños sonambinos no tienen que quedarse sin estudiar. Y por ahí, vamos, si hay alguna pregunta para el director que está presente, pueden hacerla. Este convenio se tenga que celebrar. No podemos dejar a nuestros niños sin que, cuando son jóvenes, sin que vayan a estudiar. Ya lo dijo el señor director del UGEL, no solamente porque lo dijo, sino porque se ve a diario en las noticias, no solamente en nuestro instituto, sino a nivel nacional. Dejándolo de, si que puedan estudiar, pueden coger muchos de los vicios que puedan, que existen actualmente. Y teniendo en cuenta como lo manifestamos y siempre la comunidad Sunalpina está aportando por la educación, creo que no vamos a dudar en aportar un poquito más. Son dos meses y yo espero también. Y espero también que los colegas regidores que hoy no han asistido por equis motivos, también tengamos el palo de ellos. Felicitar tanto a la municipalidad por aportar por la educación y sobre todo para que estos niños puedan tener una buena cobertura de estudiantes. Eso es todo. ¿Cuánto punto de agenda? ¿Durá su aprobación o desaprobación? ¿Algira Alfredo? Yo sí de acuerdo. ¿Algira Fidel? Sí, sí de acuerdo. Este convenio es muy importante para el alumnado y los padres de familia que bien están acá presentes. Sí de acuerdo. Sí, también de acuerdo. ¿Precio que citamos? Sí, también de acuerdo. la mayoría de votos este punto de agencia ha sido aprobado de verdad nos estuvo muy contentos y es un momento especial porque no solamente estamos con los funcionarios de la UGEL sino también con los padres de familia sabíamos de su voluntad del apoyo que se nos iba a brindar pero claro hay que seguir las formalidades y también nos ha complacido mucho escuchar que compartimos los mismos objetivos que es brindar a nuestros estudiantes la educación que se merece nosotros estaremos velando también para que esa educación sea de calidad toda esa organización a través ahora de la matrícula que se va a tener que realizar también ya a cargo de los directivos de las instituciones educativas que también está presente acá en el directivo de la institución educativa del EGEL 268 eso hace asumir que todos compartimos ese mismo compromiso tengan la seguridad de que vamos a velar por que se cumpla ello y también es cierto que me ha sido no, la verdad es que tomo unos segundos de repente como por la dos una pino también que soy de la buena fe y voluntad que tienen nuestras autoridades muchas gracias nuevamente y quienes lo agradecen y quienes son los beneficiados son nuestros jóvenes del distrito muchas gracias buenos días a la comunidad educativa Chinchana hoy es un día muy especial porque sabemos que nuestros docentes retornan a las aulas así también como nuestros estudiantes en su momento regresarán también a las aulas y nuestra preocupación de que un grupo de estudiantes del distrito de Sunampe para el primer grado de secundaria no tenían esa seguridad hoy día se ha logrado la aprobación de la municipalidad de Sunampe para el apoyo para poder ampliar la atención con dos aulas más para el primero de secundaria en el distrito de Sunampe estamos muy contentos y complacidos por esta gestión y sobre todo por ese apoyo de la municipalidad distrital de Sunampe ¿estas aulas se van a dar en qué colegio, director? Corresponden a la institución educativa Simón Bolívar viendo las condiciones de ambientes mobiliarios un aula va a funcionar en la institución educativa Simón Bolívar y otra aula en la institución educativa 22268 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!